¿Hola? Perdona, pero necesitaba hablar con alguien. Me han encerrado en casa. Pues que cuando finalmente podíamos salir, me desperté sola. Me sentía como aturdida, no sé, desorientada. Me habrían sacado mis cosas. Escucho que alguien sale e intenta alcanzarle una fuerza, me tira hacia adentro y me paraliza contra el suelo. No puedo moverme. Me duele el cuerpo. No pienso bien. ¿Y quién me ha hecho esto? ¿Por qué dejarme aquí? No puedo ver. Está muy oscuro. ¿Entonces? ¿Una tregua? Luz. Luz. Intentaba moverme cuando... Estoy aquí. ¡Aquí! Sara. Grito. Pero mi voz está muda. ¿Por qué no habéis vuelto por mí? He perdido la noción del tiempo y del espacio, mientras vosotros habéis seguido sin mí. Pero hoy lo tengo claro y me levanto. Ya me puedo ir. Porque eso que ha estado del otro lado, sin dejarme salir, no era nadie. Siempre ha estado aquí. Así Phadaparás. La décima próxima pregunta. ¿ przez qué no voy a hablar hablar de la cola? No. ¿Quéutan? Sí.